Usted no puede estar vendiendo. Nosotros le pedimos de favor que se retire y vaya a vender. Donde está disponible la venta es en Mega Plaza, en el centro comercial. Entonces, usted, madrecita, me hace el favor y se me va a vender, tanto usted como ella. Por favor, camine. El cuerpo de agentes municipales de Sonsonate hizo su intervención con los vendedores informales que se ubicaban en la avenida Morazán entre la primera y la tercera calle Oriente, debido a constantes quejas por parte de la población de abarcar todas las aceras, siendo este un obstáculo para las personas que transitan la zona. Los vendedores, al percatarse de la presencia del CAN, huyeron a resguardarse a un banco cercano de la zona y expresaron tener derecho a vender sus productos. Pero los agentes explicaron que era un acuerdo que previamente se había tomado entre el alcalde municipal y el sector de vendedores, que pudieran desarrollar su trabajo en el sector de la Mega Plaza. Bueno, lo primero que hicimos, tratamos de hablar con la general de agentes, no se encuentra en la encargada, entonces entramos con la general de agresión, la que es la legal contravencional, y le explicamos el procedimiento que estamos haciendo nosotros en algunas denuncias que han subido a través de las redes. Entonces, los empleados salieron a tomar el voto a los agentes y los insultaron, diciéndoles que son buenos. Con palabras son de ahí, entonces, como nosotros tenemos estos trabajos, donde va a trabajar la gente. La encargada del negocio dice que la mayoría de gente que le presta son vendedores. Nosotros le explicábamos que para ellos se ha hecho un centro comercial, que es donde se haga trabajos para vender y que busquen los lugares adecuados. Con esta medida se espera que los vendedores se ubiquen en zonas permitidas por la Alcaldía Municipal de Sonsonate, y así poder mantener el aseo y ornato en las principales calles de la ciudad. En Sonsonate, informo para Noticias Telemás, Eugenia del Valle.